Nos encontramos en la avenida Constitución, Maracay, Estado de Agua, exactamente al lado del terminal de pasajeros de Maracay. La movilización continúa su camino, después de que no pudieron transitar por la avenida Bolívar, tuvieron que tomar esta vía. Aquí se están uniendo dos movilizaciones, una que viene del sur de Maracay y otra que viene del norte de la ciudad de Maracay. Gran cantidad de personas reunidas hoy aquí en Maracay, a pesar de que un piquete de la policía de Aragua y la guardia impidió que transitaran por la avenida Bolívar, ellos tomaron esta vía alterna, la avenida Constitución. ¡Liberta! 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 ¡Liberta!